Y por otro lado, el gobernador de Arauca suspendió su programa construyendo con la gente en el municipio de Fortul. El pico de la pandemia del COVID-19, el paro nacional y el cívico fueron las causas. Por el tercer pico de la pandemia del COVID-19, el paro nacional y el paro cívico, el gobernador de Arauca suspendió su programa construyendo con la gente en el municipio de Fortul. A raíz del tercer pico del COVID-19, de esta pandemia, donde vemos una unidad respiratoria y una unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente y del Hospital de Saravena con una ocupación bastante alta, donde estas actividades conllevan a que haya acumulación de población. Aunque se cumpla con todos los protocolos de bioseguridad, es imposible poder manejar al 100% de la población. A raíz de ello, suspendimos la visita al municipio de Fortul, que estaba programada para la próxima semana. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que durante tres días se realizarán mesas de trabajo en Arauca. Dentro de estos tres días que estaban programados para el municipio de Fortul, vamos a tener el espacio de poder hacer mesas de trabajo con los alcaldes, con los secretarios, con las unidades ejecutoras, con los gerentes de institutos descentralizados, sobre temas administrativos. Principal, ejecución del recurso de regalía, del presupuesto de regalía. Aquí tenemos la gran mayoría de los recursos de regalía no habían podido ejecutarse debido a la modificación de la 2056. Ya tenemos una ruta establecida y no hay excusa para que los secretarios o las unidades ejecutoras puedan avanzar con los procesos. Por eso vamos a llamar a los alcaldes, porque gran parte de lo que va para los diferentes municipios estamos haciendo sinergia con los alcaldes, donde cada alcalde está colocando un recurso que nos permite poder realizar sinergia y aumentar el recurso, sumar el recurso. El primer mandatario de los araucanos dijo que se trabajará con los alcaldes y funcionarios del gobierno departamental, pero en la capital araucana. Sí, lo vamos a realizar aquí en Arauca, en el despacho, por supuesto en un horario, citando a cada unidad ejecutora, a cada municipio en un horario establecido, y vamos a seguir pasando para que vayamos organizando un cronograma o una guía de cada proyecto, de que nos permita poder medir cada uno de los proyectos, de que algunos profesionales del despacho me ayuden a hacerle seguimiento a cada uno de estos procesos y así poder permitir que haya una circulación importante en el departamento. El programa Construyendo con la Gente se reactivará nuevamente cuando baje el pico de la pandemia del COVID-19 en el departamento de Arauca.